Ay viejo, casi, casi, casi que me hace llorar con el arrola pariente Pero bueno, vámonos viejo Abrazame, no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para contarte que no te quieras Abrazame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, oye igual que ayer Abrazame Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya Cuando éramos niños, me empezaste a amar Y yo te diré, si te vas Si tú te vas, y ya nada será nuestro Tú te llevarás, en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Abrazame, no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pensé, pensé que tú te irás Abrazame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, oye igual que ayer Abrazame Si tú te vas, me quedaré el tiempo Para convertirte, para convertirte en la sombra de tu cuerpo Y la soledad, serán mi compañera Si te vas, si tú te vas Me irá conmigo el tiempo Y mi mejor edad, te seguiré queriendo Nunca voy a llamar Nunca voy a llamar Nunca esperaría que vuelvas Si tú te vas Aplausos para Ángel Y así se canta en la hacienda